Ahí tenéis, las tres bolsitas y ahora mi colega Charlie va a por lo que... Toma. Vale, ahora viene ahí mi colega con lo de los dos cargadores. Viene, va a coger dos bolsas y lo tiene bien. De acuerdo, lo tenemos todo ahí, ¿vale? Voy a buscar dos bolsas que hay que quedar. Venirá, venirá. Muchas gracias por el esfuerzo y por todo, gracias. Que dice, intentamos ayudarnos, colega, al final. Y si necesita algo más, nos dice, yo... Igualmente, no lo necesites. Pues listo, loco. Fíjate que venga ahí los tíos con la coca y el dinero y todo. Vale, vale, se lo ha dado, ¿no? Vale, vale. Dale, le faltan las dos de coca y los diez mil del chico este, del arisme. ¿El dinero que lo tienes, Charlie, o tú? Ah, venga, dale. Sí, 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 tu parte, tira rápido para acá, venga. Listo, ya viene ahí con el dinero. Arisme, paga la pumuki, los diez mil. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, colega, ¿cuánto tiempo? Eh, 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 encantado, me llamo Arisme. ¿Y tú qué tal, cómo va? Bastante bien. Me alegro, me alegro, coño, eso que haría escuchado. Sí, sí, lo quieres abrir y ver cuánto, cuánto dinero hay para asegurarte, pues puedes. Sí. De acuerdo. ¿Listo? Sí, ya estaría. Está listo. Vamos para allá, chicos. No molestemos más. Listo, muchas gracias, loquito. Dale, nos vemos. Buenas noches. No, muchas gracias. Bueno, tened buen día. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está ahí? ¿Qué? Este, este me ha robado el puto tío. Tú, tú junto al otro. Junta al otro. ¡Hm! Yo no quiero nada, quiero curar acá, mía. ¿Lo siento el accidente? este también iba con ellos eran 4 este país se va desde el carro me puedo ir porque eso no está entendiendo nada qué parte no entiendes de bájate del coche conmigo esto con él sin máscara sin mi puta mierda alguien para apoyar no el culo sin darle duro es disparar a la gente que no es me cabra mucho porque es convierte en un imbécil y son muy bien y han ido a robar y aparecer me ha dicho el charly que lo han pillado robándole y bueno me los he encontrado yo voy a avisar a esta gente y muchas gracias por acudir bueno esto en el pelo morado bajar a las manos y vamos a hacer una cosita tú tú y yo vale vamos a coger vas a sacar el móvil vale todavía no vamos a llamar al puto negro ese de mierda calvo que me ha robado a mí los 600 dólares y le vas a decir que venga desarmado porque como le ve un arma o saca un arma te mete un tiro en la cabeza que te parece vale entonces le vas a decir que venga aquí desarmado él solo como ve una persona más te vuelo los sesos entendido le mando ubicación le vas a decir que se va a poner de rodillas ante mí y ante mi escopeta y me va a pedir perdón y que no va a volver a robar en el puto norte y que me va a devolver el doble de lo que me ha robado si me ha robado 600 me va a robar me me van a 1200 que te parece perfecto ahora lo son y de paso quiero que también des un mensaje a todos los que están en el sur y vengan a robar que aquí no se roba que si tienen probar que roben el puto sur que para eso está lleno de monos retrasos mentales pero en el norte no ok luca hay un problema tenés que venir a a un lugar el señor al que le robaste está pidiendo que vengas a un lugar ahora si querés te mando ubicación porque no sé muy bien dónde queda dicen que no vengas más a robar al norte y te vas a tener que arrodillar ante él y pedirle perdón y también dice que le devolvase el dinero que lo robaste bueno me van a si no me van a matar si no me van a matar eso me dijeron para que me cortó las más como vea a alguien más aparte de él que te vuelo la cabeza una cosita tenés que venir solo si no me van a matar tengo una escopeta apuntándome en todo momento está lleno de gente acá no 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 tenés que venir solo por eso dile que tenemos aproximadamente unas 30 personas haciendo perímetro en esta zona así que dudo que que haga algo más tenés 30 personas rodeándote en el perímetro mínimo más o menos ahí te pasé la ubicación ya no te llevo una cosa comepollas escucha yo sería el comepollas obviamente quién va a ser mi prima no soy el comepollas agachate a que me saco la polla y me la come pues trátame con respeto gilipollas al final me va a comer el nabo vale ok pertenece a alguna banda una organización o algo criminal que yo me tenga que enterar la verdad que es muy seria no o sea es como una abuela y un par de giles más espero que no venga tu abuela y tus giles más porque si no van a tener problemas de los gordos te enteras si 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 mucho mucho se aparten lejos solo que venga gilipollas eso para que no pase nada a todos vosotros tenlo claro vale lo que avisando clarísimo de acuerdo eso pero me han dicho que hay casi 10 personas sureñas casi 10 sureñas más por aquí quédate fuera richard quédate fuera si hay mucha gente de ahí luca dice que tenés que venir solo si o si es si no me van a matar acá yendo al puto signo ese con los deditos parece el santuoso listo ya está voy a vigilarlo como como complica y las putas cosas yo ya voy a preguntaros que si necesitabais algo y tu puto amigo el puto gilipollas ese me me roba yo no tengo nada que ver no y entonces porque le estamos apuntando a la puta cabeza yo no traigo ni bandana nada traigo un pancho y un cigarro me estás llamando le contesto bueno bueno cuidado porque tiene una pistolita a de menos me estás llamando quiere que le conteste dígale que ponga de listo dinero quédese quieto y pídese al piso y no te preocupes es como que es como que no te preocupes quieres y al piso papi quieres y al piso lo quiero ver en el piso hijo de puta esa piña que te jodan que han venido todos me cago en tu puta madre que que gracioso y tira para adentro para adentro para adentro para atrás jode espere un momento que primero le voy a robar tírese al suelo lentamente me lo siento lo que está bien está bien no lo siento mucho no lo he visto manténgame las manos en alto y no intenté nada raro no 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 tranquilo que no traje nada de valor si no ya le he robado a tu amigo el dinero que me has robado a mi hijo de puta como te llamaba no no vale tú charles vale todo tú el dinero todo lo que tenga y te lo que te ducharles a mí me han hecho una petición especial de la persona que le repintió el problema que este es uno de los ladrones mira para el tío venga a dónde entro me acuesto o qué hago si 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 porque me lo va a chupar tened cuidado que tenemos ahí al sheriff bueno no no sé no me tengo problema porque todo el puto sani es nuestro así que tranquilo coño que estaba jugando con ella cuidado con la sheriff que está ahí con chanilla con la moto tú pírate loco no seas curioso al final te van a hacer ahí en la sala vale vale me siento ser más que sufran puta guardra que eres un ya me ha tocado los cojones estaba a punto de romper los dientes y me han cortado el rollo la poli la poli la poli la poli rápido la poli la poli cuidado rápido ¿dónde coño ha ido ese? está arriba está arriba espere que ya se metió ya lo bajamos ese tío gilipollas ¿qué le pasa? es idiota sí es idiota es idiota es idiota es idiota Gracias.